ah mira tengo un tipo al frente mío literal y para el piso no pero esta lo hice demasiado muy temprano yo voy a caer aquí en esta casa azul y gris los piso falla este es el dale render 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 cojones un revólver duro que no puedo ni siquiera coger duro wow mira que no puedo ponerle ninguna pistola una barrel ok le doy la barrel ya despues que consiga ya despues que consiga otra cosa te la doy pero por el momento es lo unico que tengo ya tengo beso ahí eh bueno estoy aquí contigo si lo escuché este tipo tenia beso? alguna casualidad no tengo beso todavía si lo se lo escuché si lo se lo escuché nos fuimos bueno no fui yo ahora tu eres que me esta jodiendo la vida hay uno más hay uno más dentro de la casa al lado esta casa 65 abajo creo que esta abajo creo que esta ah si lo veo lo veo esta aqui abajo lo tumbé esta tratando de subir cabrón estoy haciéndole clear a todas estas casas primero ya lo maté ya lo maté no 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 el otro el que le había tumbado si tenia una barrel tambien el cabrón esta cuando subas en el balcón y ese cabrón tiene una carnería ahí está listo ¿dónde está ese cabrón de la carnería? ahí te la debo ah los veo están aquí en Saudis en esta casa de tres pisos acaba de entrar ahí están en el segundo piso no 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 ahí están en el tercero está en el techo de la otra casa ay no puedo verlo desde aquí puñeta puta madre que hostia y este cabrón esta cabrona zona tambien a ver el Kobe estuvo adentro tambien en la casa wow por favor para zona por favor vamos a ir para la izquierda ya no están en esa casa de tres pisos no 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 aquí aquí estoy aquí aquí What's up, baby? Yes, you are! ¿Qué hombre hay este suelto que se van a despedirme de la novia mía? Gracias. Elwin, vamos a tirarnos ahí el garete porque la novia mía quiere pasar el tiempo conmigo, vamos a tirarnos el garete y vamos a matarnos. Vamos a tratar de matar lo más rápido posible, ¿ok? Dale, vamos para allá. ¿Lo ves? Tumbe a uno, adentro de la casa, adentro de la casa, tumbe a otro. No. Yo sé. ¡Qué clase de baita! Vamos a tirarnos el garete, llevo 6 kills ya, cabrón. Jodiendo, hermano. Me voy a violar este Skull. Es más, uno de ellos tiene un M4. Va a soltar toda mi 7-6-2. El primer tipo por poco me mata, estaba haciendo un pick al lado de un carro. Yo pensaba que iba a dejar de piquear cuando ya le metí par de tiros. Encuentro una fucking carnerie con un 8x. Me quita así a la madre. Yo no sé qué caro estaba haciendo este tipo aquí en la escalera, porque... Yo me asomé. Y el tipo ni siquiera me disparó. Yo me asomé disparando, eso sí. Me asomé disparando. Yo estoy bien con bala. Yo pensaba que uno de estos cabrones tenía un M4. Aparentemente no. Pero ¿por qué tú estás corriendo? Ok. Vamos a coger un carro y nos vamos pa'l carajo. ¿Estamos? Hay un carro ya aquí. Y aquí hay uno. Vámonos antes que caiga la bomba. Por primera vez voy a guiar. Sí, lo sé, lo sé. Empiezan a disparar, voy a crashar en el primer sitio que encuentre y nos vamos a bajar. Ok, pero no te voltees, no te volques, no te volques, no te volques, no te volques, no te volques. Duro, duro, duro. Yo odio cuidar por aquí, por eso mismo. Voy a tirarme pa' la escuela, puh. Puh, puh, puh. Otra vez, cabrón. Otra vez, duo vs squad, loco. Otra vez, cabrón. Y mira como estamos matando. ¡Woohoo! ¡Shit! We're good. Sí, nos bajamos, nos bajamos, nos bajamos. No quiero dejar el carro muy lejos. Dime que hay gente aquí, por favor. Uh, carro. ¿Se pararon? Ah, cogieron el trozo. ¿Se pararon? ¿Se pararon? Cogieron el USAS. Otro carro. Nos fuimos en el carro y seguimos los de esa gente. Vamos pa' allá. Ellos van pa' la zona ahora mismo. ¡Maldita sea la madre la puta Redzone! Ay, a diablo. Vamos a tener que pasar por un bridge. Oh, no, please. No, come on. Yes! Vamos a tener que pasar por un bridge, cabrón. ¿Estás listo pa' disparar? Ahora al frente. Ay, cojones. Al lado del... Al lado del... Ya se fue. ¡Ya! Ay, no puede ser, cabrón. Ay, necesito más de esto. Otro carro. Otro carro. Otro carro viene por ahí. Vienen pa' encima de nosotros. Son dos carros. Son dos carros. Son dos carros. Vienen pa' encima de nosotros. Cuidado. Ese se fue. Uno al lado mío, uno al lado mío. Ese se fue también. Vean. Nueve. Nueve. Oh. Sí. Vamos pa' allá, vamos pa' allá. Corre, 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 corre. Tengo nueve. Uno más. Dame uno más por lo menos. Va a terminar con diez. ¿Ves? Ahí es. Estamos. Vamos. Y nos fuimos. Qué no lo. Qué no lo estás llevando. Qué no lo está llevando a todos. Qué no lo están todos aquí, cabrón. Qué no lo voy a parar. Qué no lo vieron ahí? Buena. Se fue instant Oh, lo veo Muerto ¡Tengo 10! Vamos al carro, hay que irnos, hay que irnos Se habrá caído Se habrá caído Para la puta agua, cabrón Maldita sea la madre Que acabe esto, que acabe Ah, que está aquí al lado mío ¡Tú eres malo! ¡Tú eres malo! ¡Tú no sirves! ¡Tú no sirves, cabrón! ¡Tú no sirves! ¡Tú estamos!